Bueno, nosotros seguimos aquí en Esta es tu casa y le damos la bienvenida al maestro de los cocteles, Carlos Martini. Oiga, es un nombre artístico como un coctel, ¿no? Así es, Carlos Martini es mi nombre, así me conocen. Perfecto, entonces, oye Carlitos, cuéntanos, ahora que se viene el carnaval, vienen los coctelitos, pero nosotros queremos coctelitos sin alcohol. Claro que se puede, indiscutiblemente. ¿Cuál vas a preparar? Vamos a hacer una margarita de frutos rojos, combinada con flor de jamaica, que está a la moda. Perfecto, yo que ando con flores también, perfecto, entonces, a ver, díganos los ingredientes, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a escarchar un poquito de jugo de maracuyá, jugo de maracuyá, con un poquito de azúcar y sal, para que no falte. Jugo de maracuyá, azúcar y sal, en el borde, ya. Correcto, vamos a hacer otra, otra. Ok, vamos a ver. Que están dos, uno que se ve para Verónica, ¿estamos bien? Por supuesto. Le damos por interno. Vamos a colocar un poquito de búho de frutilla, con frambuesa. Ya, ahí lo tenemos. Perfecto, y vamos a colocar la magia, flor de jamaica. Oye, oye Carlitos, en redes sociales, ¿cómo te podemos seguir a ti? Arroba Martini Barman, y para los que se van al carnaval, rapidito lo digo, vamos a estar en una cabaña, ahí en playas. Ok. Atentos. Perfecto, ahí lo voy. Ahí entonces te veré, pero yo me voy a playas. Ja, 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 y vamos a disfrutarlo. Listo, entonces. A ver, repetimos los ingredientes que le pusimos aquí. Jugo de frutilla con cerezas. Ya. Jugo de, perdón. Sirop de jamaica, flor de jamaica. Ya. Que algunos ya saben dónde se la encuentran. Ok, listo. Hielo. Hielo. Y vamos a batir con mucho amor y pasión. Eso, exactamente. Recuerden, estamos haciendo coctelitos para este carnaval, para que lo disfruten en familia, sin alcohol. Ahí, mira, así se hace. Se me huele todo. Se me salen, se me salen, se me salen, hasta las pinzas de la camisa se me salen. Ok, sigue. Ok. Tire, 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 tire. ¡Qué delicia, Carlitos! ¡Qué delicia! Con esto empezamos carnaval. ¡Eli!